En este vídeo sobre enseñanzas budistas, revelaremos ocho tipos de personas a las que a toda costa no deberíamos ayudar. Dos de ellos pueden sorprenderte especialmente. Sin embargo, antes de profundizar en el tema, escucha una historia que contribuirá en gran medida a comprender la lección contenida en este vídeo. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea japonesa, vivía un agricultor llamado Hiroshi, conocido por su bondad y disposición para ayudar a los demás. Un día, Hiroshi encontró en su corral a una serpiente atrapada en una trampa. A pesar de que la serpiente podía ser peligrosa, Hiroshi sintió compasión y decidió liberarla. Guiado por las enseñanzas budistas sobre la compasión hacia todos los seres, Hiroshi cuidó de la serpiente, la alimentó y le proporcionó un lugar seguro para recuperarse. Sin embargo, en cuanto la serpiente se sintió mejor, mordió a Hiroshi y escapó. Hiroshi, herido y sorprendido, lamentando que el animal lo tratara así, recordó las palabras del Buda, quien decía «La naturaleza de todos los seres. Es tal como es. No se puede cambiar. Solo se puede entender». Comprendió que la naturaleza de la serpiente es tal que morderá sin importar cuánta ayuda haya recibido. Esta historia, como muchas otras historias budistas, nos enseña que algunas personas, al igual que esa serpiente, no cambian su naturaleza sin importar qué. Nos recuerda las palabras del Buda. Así como el lirio es puro en el agua, en el corazón del hombre habita tanto el bien como el mal. A veces, en nuestro deseo de ayudar, podemos ignorar ciertos signos importantes, lo que finalmente nos lleva al Oney a ser heridos por otros. Es importante saber a quién ayudamos y entender que no todos apreciarán nuestros esfuerzos. Imagina que tu energía es como una batería. Algunas personas la recargan, mientras que otras la agotan más rápido que un teléfono, con mil aplicaciones abiertas al mismo tiempo. ¿Te suena familiar? Cada uno de nosotros ha encontrado en su camino ambos tipos de personas. Echemos un vistazo a estos vampiros energéticos, y a lo importante que es reconocerlos. Antes de continuar, si encuentras valor en estos vídeos, déjanos un me gusta, suscríbete y haz clic en la campanita para estar al tanto de los próximos vídeos. Empecemos. Número 1. Los envidiosos. Imagina que acabas de ganar la lotería. ¿A quién se lo dirías primero? Antes de que empieces a hacer una lista mental de todas esas personas, déjame compartir contigo un dato interesante. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el 70% de los ganadores de lotería experimentan un deterioro en sus relaciones personales después de su victoria. La principal razón de esto es la envidia. Sin embargo, no necesitas ganar millones para experimentar los efectos destructivos de la envidia. Desde ascensos laborales hasta una nueva relación que te hace feliz, los envidiosos siempre están al acecho, listos para lanzar sus venenosas flechas de desaprobación y resentimiento. La psicóloga Sara Prasay, en su libro La filosofía de la envidia, sugiere que la envidia surge cuando percibimos una brecha entre lo que tenemos y lo que creemos que merecemos. Es como si tuviéramos un contador interno de justicia cósmica que se vuelve loco cuando alguien más recibe algo que pensamos que debería ser nuestro. Pero aquí hay algo interesante. La envidia no es necesariamente mala. De hecho, puede ser un poderoso motivador. Como dijo el famoso inventor Thomas Edison, para inventar algo nuevo necesitas una buena imaginación y un montón de chatarra. Sustituye la mala envidia y tienes la receta para el éxito o el desastre, dependiendo de cómo la manejes. La clave está en cómo reaccionamos ante la envidia, tanto la nuestra como la de los demás. Aquí tienes uno de los consejos más contraintuitivos pero efectivos. Mantén tus éxitos y planes en secreto. Sí, lo has oído bien. En una era en la que parece que si no compartes algo en las redes sociales, no ha ocurrido. Te sugiero que hagas exactamente lo contrario. ¿Por qué digo esto? Como dijo el gran maestro espiritual Buda, el silencio es la respuesta más poderosa a muchas preguntas. Cuando compartes tus planes prematuramente, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia química que se libera cuando realmente logras tu objetivo. Esto puede llevar a una falsa sensación de satisfacción, disminuyendo la motivación para seguir adelante. Un estudio publicado en una de las revistas americanas más populares demostró que las personas que mantenían sus metas en secreto tenían un 67% más de probabilidades de alcanzarlas que aquellas que las compartían ampliamente. Es como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido. Cuanto más hablas de tus sueños, menos probables que se cumplan. Cuando compartes tus planes, no solo lidias con tu propia psicología, sino también con la psicología de otras personas. Y es aquí donde entran en juego nuestros amigos envidiosos. Como dijo el escritor y dramaturgo americano Gore Vidal, cada vez que mi amigo tiene éxito, yo muero un poco. Multiplica esto por cada persona a la que le cuentas tus planes y tendrás una idea de la cantidad de energía negativa con la que tienes que lidiar. En el budismo Zen se enseña que cada paso en nuestro camino es una oportunidad de aprendizaje. Como dijo Buda, no hay un camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. En nuestras relaciones con los demás, especialmente con los envidiosos, debemos ser como el agua, flexibles pero fuertes. El agua puede parecer suave, pero tiene el poder de esculpir la roca. De la misma manera, nuestro comportamiento puede influir en los demás, incluso si nuestras acciones parecen sutiles. La envidia puede ser transformada si la abordamos con sabiduría y compasión. Al final, como decía el maestro Zen, a Queen Nekaku, todas las cosas son vacías, pero la ciudad está llena de todas las cosas. Puedes atraer atención sin siquiera darte cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos convertirnos en ermitaños y guardar todos nuestros logros solo para nosotros mismos? No del todo. La clave en este caso es la sepasón selectividad. Como dijo el autor del libro Piense y hágase rico, Napoleon Hill, mantén tus sueños alejados de las personas negativas, porque las personas que no tienen sus propios sueños te desalentarán a realizar los tuyos. Trata tus sueños y planes como una receta secreta. No se la darías a cualquiera, ¿verdad? Se la darías solo a Keto o a aquellos en quienes confías completamente. Aquellos que no solo no te traicionarán, sino que te ayudarán a mejorarla. En el espíritu del Zen, cuando decidas compartir tus planes o éxitos, hazlo de manera que inspires en lugar de provocar envidia. En lugar de decir «Acabo de recibir un ascenso increíble», intenta decir «Estoy emocionado por este nuevo desafío en el trabajo». La diferencia puede parecer sutil, pero el impacto en cómo los demás perciben tu mensaje puede ser enorme. El antiguo filósofo chino y creador del taoísmo, Lao Tse, nos recuerda que las palabras tienen el poder de crear la realidad. Elige tus palabras con sabiduría. Entonces, ¿cómo reconocer a nuestros amigos envidiosos? Aquí tienes algunas señales de advertencia que pueden facilitar esta tarea. Uno. El adulador reticente. Sus felicitaciones son más forzadas que una sonrisa en una reunión con la suegra. Dos. El minimizador profesional. No importa cuán grande sea tu logro, para ellos siempre es cuestión de suerte o algo insignificante. Tres. El competidor compulsivo. Tu éxito es sólo una excusa para que te digan cómo lo hicieron mejor, más rápido o más barato. Cuatro. El saboteador oculto. Públicamente te animan, pero en privado hacen todo lo posible para arruinar tus planes. Cinco. El coleccionista de información. Siempre quieren saber más detalles, no por verdadero interés, sino para encontrar fallas o copiarte. Reconocer estos patrones es el primer paso para protegerte. El segundo es desarrollar lo que llamo una mente de bambú. ¿Sabes qué hace que el bambú crezca fuerte y resistente? Transforma las dificultades y adversidades en fuerza y flexibilidad. Como dice la filosofía Zen, cada obstáculo es una oportunidad para practicar. De la misma manera, puedes utilizar la envidia de los demás como motivación para seguir creciendo y mejorando. Recuerda, tu valor no disminuye por los logros de otros ni aumenta por sus fracasos. Como dijo el expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, la comparación es el ladrón de la alegría. Concéntrate en tu propio camino, tus propias metas y tu propio desarrollo. La filosofía del budismo Zen enseña que el camino hacia la iluminación es personal y cada uno debe recorrerlo por sí mismo. Como dijo el maestro Zen, Shunryu Suzuki, cada uno de nosotros debe cruzar su propio océano por sí mismo. La envidia a menudo refleja la inseguridad de otros. La próxima vez que sientas una mirada envidiosa, sonríe, no porque disfrutes del malestar de alguien, sino porque has descubierto una señal de que estás en el camino correcto. En espíritu del Zen, sonríe con compasión, entendiendo que la envidia de los demás es una expresión de su propio sufrimiento. En resumen, ser selectivo sobre con quién compartes tus éxitos y planes no es una cuestión de egoísmo o arrogancia, sino de proteger tu energía, mantener tu motivación y protegerte de la envidia tóxica. La próxima vez que tengas grandes noticias o un plan emocionante, respira hondo, sonríe para ti mismo y trátalo como tu tesoro más preciado. Decide compartirlo solo con aquellos que realmente se alegrarán por tu éxito. Recuerda, el mayor éxito es aquel que los demás notan por sí mismos y no necesitas ser anunciado a los cuatro vientos. Deja que tus logros hablen por sí mismos. Al final, las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras y definitivamente atraen menos envidia. Número 2. Los manipuladores. Este grupo representa un desafío especial porque tales personas son verdaderos artistas en el arte de manipular la buena voluntad de los demás. Utilizan los intentos sinceros de ayuda para satisfacer sus propios intereses, sin tener la menor intención de reciprocidad ni de mostrar una mejora real. Imagina que estás jugando al ajedrez, pero tu oponente tiene la habilidad secreta de mover tus piezas sin tu conocimiento. Así es la estrategia de un manipulador experimentado. No te preocupes si recién te das cuenta de que puede haber alguien así en tu entorno. Hoy aprenderemos a reconocer sus trucos y a defendernos de su astucia. Como dijo el maestro Sen Shunryu Suzuki, lo más importante es encontrar un equilibrio entre la calma y la acción. Al tratar con un manipulador, es crucial mantener la calma y ser consciente de tus acciones. Los manipuladores usan nuestras emociones para alcanzar sus propios objetivos. En el Zen aprendemos que la conciencia es la clave para entender la verdadera naturaleza de la realidad. Debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones para no dejarnos arrastrar por sus juegos. ¿Por qué algunas personas parecen tener un doctorado en manipulación? La psicología tiene algunas respuestas interesantes a esta pregunta. Según un estudio realizado por una de las universidades más populares de Estados Unidos, las personas con rasgos narcisistas y maquiavélicos son más propensas a manipular a otros. Es como si tuvieran un GPS interno programado para buscar el camino más corto hacia sus propios intereses, sin importar a quién tengan que pasar por encima. No estoy diciendo que debas ponerte un gorro de papel de aluminio y no confiar en nadie, pero es importante desarrollar tu radar para detectar piratas emocionales. Como dijo el famoso psicólogo y autor del libro Influencia, la psicología de la persuasión, Robert Cialdini, la mejor defensa contra la manipulación es el conocimiento y la conciencia. Piensa en tu bienestar emocional como una fortaleza que debes proteger a toda costa. Los manipuladores son como invasores tratando de penetrar tus defensas. Si no tienes un buen sistema de seguridad, antes de que te des cuenta, estarán sentados en tu salón comiendo tus frutos secos y controlando tu vida con el mando a distancia. ¿Cómo reconocer a un manipulador? Aquí hay algunas señales de advertencia. 1. El camaleón emocional. Cambian su personalidad más rápido que un adolescente cambia de humor. Su comportamiento varía según con quién estén, adaptándose a lo que creen que esa persona quiere ver. Como decía el maestro Zen Doen, cada momento es invaluable, no lo desperdicies en juegos superficiales. 2. El experto en gaslighting. ¿Te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad? ¿Estás seguro de que eso sucedió así? Creo que tu memoria te está fallando. Deberías tomar algo para mejorar tu memoria. Estos son solo algunos ejemplos de lo que dicen. En el Zen aprendemos que la realidad es subjetiva, pero la verdad siempre reside en nosotros mismos. Debemos confiar en nuestra intuición y no permitir que otros la distorsionen. Sé consciente, detente y reflexiona cuidadosamente para asegurarte de que no estás tratando con este tipo de persona cuando te encuentres con declaraciones similares. 3. El francotirador de la baja autoestima. Estas personas suelen lanzarte comentarios que parecen inocentes, pero que socavan tu confianza. Por ejemplo, podrían decir ¿De verdad vas a ponerte eso? Bueno, si te sientes cómodo con ello. El objetivo de las personas que hacen este tipo de comentarios es desviar la atención de sus propias deficiencias y carencias. Con este tipo de personas, corta la conversación de inmediato y establece límites claros. Reacciona enseguida. De lo contrario, cada comentario adicional de esa persona te afectará aún más. Recuerda tu valor interno y no des a otros la oportunidad de cuestionarlo sin fundamento. Desde la perspectiva Zen, es importante desarrollar fuerza interior y tranquilidad. Como dijo el maestro Zen, Tich Nhat Han, sin paz interior no es posible encontrar paz exterior. Si no estamos tranquilos dentro de nosotros mismos, los manipuladores pueden fácilmente perturbar nuestro equilibrio. Por eso, la meditación y la práctica de la atención plena son clave para lidiar con la manipulación. A través de la meditación podemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin apegarnos a ellos, lo que nos permite reaccionar de una manera más consciente y controlada. Número 3. Los ingratos. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener un agujero negro en lugar de corazón? Son esas personas que, sin importar cuánto les des, siempre quieren más y nunca están satisfechas. Imagina que estás en un restaurante disfrutando de una deliciosa cena con amigos cuando, de repente, escuchas a alguien quejarse en voz alta de la comida, del servicio e incluso del color de las servilletas. Sí, acertaste. Es un ingrato profesional en acción. En la sabiduría budista hay un dicho. Todo está en la mente. ¿Qué hace que algunas personas parezcan estar eternamente insatisfechas? La psicología tiene respuestas interesantes a esto. Según un estudio realizado por la Universidad de California, las personas con baja autoestima tienden a ser menos agradecidas. Es como si tuvieran un filtro que solo deja pasar cosas negativas, bloqueando todo lo bueno que la vida ofrece. No digo que deba romper todos los lazos con cualquiera que olvide decir gracias. Pero es importante reconocer cuando alguien constantemente abusa de tu bondad. Como dijo el famoso empresario Richard Branson, trata a tus empleados como quieres que ellos traten a tus mejores clientes. Podemos extender este consejo a todas nuestras relaciones. Piensa en la gratitud como una planta que necesita ser regada y cuidada y cuidada para crecer. Si constantemente das agua, tu tiempo, energía y recursos a una planta que, a pesar de esto, no florece ni da frutos, tal vez sea hora de considerar si estás cultivando en el jardín equivocado. Como enseñó el maestro Zen Tich Natham, la gratitud es el corazón de la verdadera práctica Zen. Cuando apreciamos el momento y a las personas en nuestra vida, transformamos cada momento en un regalo valioso. Sin embargo, ten cuidado de no confundir la ingratitud con la honestidad constructiva. Tu amigo que te dice que tienes espinacas entre los dientes antes de una cita importante no es un ingrato, es un héroe sin capa. La diferencia radica en la intención y el patrón de comportamiento. Un fascinante estudio publicado en una revista científica estadounidense demostró que las personas no solo son más felices, sino que también tienen relaciones más fuertes y duraderas cuando practican la gratitud en su vida. Es como si la gratitud fuera un pegamento invisible que mantiene unidas nuestras conexiones sociales. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de personas? La respuesta no es sencilla, pero podemos tomar algunas lecciones de la psicología positiva. Martin Seligman, considerado el padre de esta rama de la psicología, sugiere que cultivar la gratitud beneficia no solo al receptor, sino también al donante. En lugar de frustrarnos con los ingratos, podemos verlos como una oportunidad para fortalecer nuestra propia capacidad de apreciar las cosas buenas en la vida. Así como entrenamos físicamente nuestras piernas o espalda en el gimnasio, entrenar nuestro músculo de la gratitud funciona de la misma manera. Sin embargo, no confundamos ser agradecido con ser un pozo sin fondo. Establecer límites saludables es tan importante como ser generoso. Como dijo la escritora Brené Brown, la generosidad no es infinita y no es verdadera si proviene del resentimiento. Recuerda, la falta de gratitud dice más sobre ellos que sobre ti. Como dijo el psicólogo Carl Rogers, la paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. La próxima vez que te encuentres con un ingrato, toma una respiración profunda, recuerda tu valor y pregúntate si esa persona merece tu energía. Si la respuesta es no, es momento de retirarse. No eres egoísta, practicas el autocuidado y al cuidar primero de ti mismo, puedes cuidar mejor de los demás. Si decides seguir ayudando, hazlo porque realmente lo deseas, no porque esperas reconocimiento. Antes de pasar al cuarto tipo de persona, comparte este vídeo con tus seres queridos y con todos aquellos que creas que deberían verlo. También escribe en los comentarios cada día me vuelvo más sabio para que me muestres que aún estás aquí conmigo y para inspirar a otros en el aprendizaje compartido. Número cuatro. Las personas perezosas. ¿Alguna vez has encontrado a alguien que parece tener una alergia al esfuerzo? Esas personas que siempre tienen una excusa para no hacer nada, como si el sofá fuera su entorno natural y el control remoto una extensión de su mano. Bienvenido al fascinante mundo de los perezosos, maestros del arte de no hacer nada, que nos enseñan valiosas lecciones sobre productividad o tal vez sobre su falta. Imagina que estás en una reunión de trabajo y escuchas a alguien decir no pude terminar el informe porque mi gato se comió mi motivación. Sí, lo has adivinado. Es un profesional de la pereza en acción. ¿Qué es lo que hace que algunas personas parezcan tener un doctorado en procrastinación? La ciencia tiene respuestas interesantes. Según un estudio realizado por una de las principales universidades de Estados Unidos, la pereza podría ser una estrategia para ahorrar energía. Es como si nuestros antepasados cavernícolas nos hubieran transmitido un gen de modo de ahorro de energía. Pero en el mundo actual, donde no necesitamos conservar energía para escapar de depredadores, esta estrategia puede volverse improductiva. Como dijo uno de los grandes psicólogos del siglo XX, William James, nada es más difícil de soportar que una serie de obligaciones diarias. En el budismo Zen existe la enseñanza sobre la atención plena y estar completamente presente en el momento actual. Como solía decir el maestro Zen, Shunryu Suzuki, la mente del principiante tiene muchas posibilidades, mientras que la mente del experto tiene pocas. La pereza a menudo es una forma de evitar la presencia y el pleno compromiso. Cuando creemos que ya sabemos todo sobre un tema, a menudo dejamos de dedicarle la misma energía y atención que le dábamos al principio. Por eso, en la práctica Zen se nos anima a comprometernos completamente con cada acción, sin importar cuán pequeña sea. Esto me recuerda la historia de un monje Zen que, con gran cuidado y dedicación, barría el camino alrededor del monasterio todos los días. Cuando se le preguntó por qué le daba tanta importancia a una tarea tan mundana, respondió, cuando barro el camino, también barro mi mente, dejándola clara y limpia. así que, en lugar de apoyar la pereza de otros, podemos alentarlos a comprometerse plenamente con sus acciones, enseñándoles que cada momento y cada tarea son una valiosa oportunidad para la práctica y el crecimiento. Reconocer y evitar apoyar a aquellos que evitan el esfuerzo es un acto de compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Como dijo Buda, no serás castigado por tu ira, solo serás castigado por tu ira. Lo mismo ocurre con la pereza. Evitar el esfuerzo y la responsabilidad lleva al sufrimiento y a la estancación, tanto en el perezoso como en aquellos que intentan apoyarlo. ¿Cómo entonces identificar a una persona crónicamente perezosa? Aquí algunos signos de advertencia. Uno, el rey de las excusas. Son personas que tienen más excusas que un gato tiene vidas. No pude ir al entrenamiento porque mi planta necesitaba que le cantara para que creciera. En el budismo las excusas son como ilusiones que nos separan de la verdadera comprensión. Como dijo el maestro Zen un ryu Suzuki, lo más importante es saber que tienes la naturaleza de un buda y eso significa que nada te limita. 2. El experto en lo haré mañana. Para ellos mañana es un lugar mágico donde se acumulan todos los trabajos pendientes. Para mayor claridad ese mañana nunca llega. El maestro Zen Thich Nath Han dice El futuro depende del presente. Si cuidamos bien el momento actual el futuro se encargará de sí mismo. Estas personas pueden estar viendo series revisando Facebook y al mismo tiempo quejándose de su trabajo. Si invirtieran esa energía en ser productivos probablemente resolverían el problema del calentamiento global. En las enseñanzas Zen la unidad entre la mente y la acción es clave. Como dice el dicho Zen cuando vayas ve. Cuando comas come. 4. El que busca atajos Siempre está buscando la manera más fácil de hacer las cosas. Si existiera una aplicación que respire por ellos serían los primeros en descargarla. En el budismo buscar atajos es buscar la ilusión. Como enseñó el maestro Zen Doen el camino es perfecto y omnipresente tan pronto como dejas de buscar. Entiendes que estás donde debes estar. 5. El procrastinador Para estas personas el despertador es solo una sugerencia amistosa. Cinco minutos más, dicen, y antes de que se den cuenta ha pasado una hora. En la filosofía budista el reloj simboliza que el tiempo es solo una ilusión, pero nuestra responsabilidad con cada momento es una realidad. No digo que debas romper amistades con todos los que prefieren una siesta a una sesión en el gimnasio, pero recuerda, rodearte de personas perezosas puede llevarte a volverte tan perezoso como ellas. Como dijo el escritor y orador motivacional Tony Robbins, eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Elige, por lo tanto, tu compañía con sabiduría, porque podrías acabar siendo el único diente sano en una boca llena de caries. En resumen, en nuestro deseo de ayudar a los demás, debemos ser atentos con a quien ofrecemos nuestra energía. No se trata de negar ayuda a todos, sino de ayudar con sabiduría y discernimiento, asegurándonos de que nuestros esfuerzos sean realmente valiosos y beneficien tanto a nosotros como a quienes ayudamos. Número cinco, los irresponsables. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece vivir en un mundo sin consecuencias? Bienvenido al fascinante universo de los irresponsables, expertos en evitar compromisos y en culpar a todo y a todos, menos a sí mismos. Imagina que estás en un barco y de repente ves un agujero en el casco por el cual empieza a entrar agua. Mientras tú y el resto de la tripulación se esfuerzan desesperadamente en tapar el agujero y sacar el agua, ves a alguien relajadamente tomando el sol en la cubierta diciendo «No es mi problema, yo no hice el agujero». Eso, amigo mío, es irresponsabilidad en su entorno natural. Cuando intentamos ayudar a alguien con este patrón de comportamiento, a menudo caemos en un ciclo de frustración y ansiedad. No importa cuánto intentemos apoyarlos, nuestra ayuda rara vez conduce a avances significativos. Los irresponsables, como su nombre indica, evitan la responsabilidad y tienen una capacidad casi olímpica para culpar a los demás por sus fracasos. Si algo sale mal, incluso si está completamente desconectado de nuestras acciones, podemos ser señalados como culpables. Esto no solo es injusto, sino que también puede tener un impacto emocional y reputacional significativo en aquellos que intentan ayudar a estas personas. Por lo tanto, es importante adoptar un enfoque cauteloso al tratar con este tipo de persona. Una estrategia efectiva es invitar a alguien así a reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias que conllevan. En lugar de resolver sus problemas por ellos, podemos dirigir su atención hacia el desarrollo de habilidades de autoevaluación y autogestión. Un conocido neurocientífico estadounidense, Richard Davidson, ha demostrado que el cerebro es extremadamente plástico y capaz de cambiar y adaptarse incluso en la adultez. Así que hay esperanza, aunque estas personas a menudo pueden necesitar un empujón leve o incluso un empujón del tamaño de un elefante. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. En este contexto, la educación abarca no sólo el conocimiento académico, sino también la capacidad de asumir responsabilidades y aprender de los errores. En última instancia, lidiar con personas irresponsables es un ejercicio de paciencia y autocontrol. Como dijo el filósofo Bertrand Russell, muchos de los problemas del mundo surgen porque los ignorantes están completamente seguros, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. En el budismo, también repetimos a menudo que ayudar a corosas a los demás es el camino hacia la iluminación, pero sólo cuando se trata de ayuda sabia. Así que la próxima vez que te enfrentes a una persona crónicamente irresponsable, respira profundamente y recuerda que al menos tienes la conciencia para dudar, si aún deberías seguir ayudándolos. Número 6. El crítico eterno Tienen un talento para encontrar fallos en cada situación o persona, desde tu elección de ropa hasta la forma en que haces tu trabajo o cuidas tu hogar y tu familia. Identificarlos puede ser tan simple como escuchar sus conversaciones, sus comentarios suelen ser negativos y destructivos. Si esto te suena familiar, probablemente estás tratando con un crítico crónico en tu vida. Tratar con ellos puede ser como navegar por un campo de minas emocionales. Sin importar cuán buenas sean tus intenciones, siempre encontrarán una manera de desmantelarlas con su crítica afilada. ¿Qué los hace así? Las investigaciones sugieren que los críticos crónicos a menudo utilizan la crítica como una forma de establecer poder y control sobre los demás e incluso como una forma de proyectar sus propias inseguridades. Es como si tuvieran unas gafas especiales que les permiten ver solo fallos en todo. Para contrarrestar su influencia negativa es esencial mantener una perspectiva equilibrada. Como dijo el maestro Shen Taisen de Shimaru la verdadera fortaleza radica en una mente tranquila. No tome su crítica de manera personal. A menudo sus palabras dicen más sobre ellos mismos que sobre ti. Intenta redirigir la conversación hacia aspectos positivos o soluciones constructivas. A veces un simple cambio de tema puede ser la mejor defensa contra sus ataques verbales. Recuerda que la crítica constructiva puede ser útil para el desarrollo personal, pero la crítica crónica simplemente erosiona la autoestima y mina la confianza. Establecer límites claros y mantener una actitud positiva puede protegerte de su influencia negativa, al mismo tiempo que promueve un entorno más positivo y constructivo a tu alrededor. Número 7 El narcisista ¿Alguna vez has conocido a Saixio o a alguien que parece tener un espejo en lugar de alma? Bienvenido al fascinante mundo de los narcisistas, seres en los que el amor propio ocupa todos los primeros lugares en el podio. Imagina que estás tratando de llenar una enorme piscina olímpica con un solo vaso de agua. Así de inútil puede ser el intento de satisfacer el ego de una persona narcisista. No te preocupes porque en este viaje definitivamente no estás solo. Según estudios realizados por una universidad de renombre en Estados Unidos, aproximadamente el 6% de la población presenta rasgos narcisistas significativos. Esto significa que probablemente hayas conocido al menos una o dos personas así en tu vida. ¿Cómo identificar a estos adoradores de sí mismos? Si alguna vez has encontrado a alguien que cree que el sol sale solo para iluminar su rostro, es probable que estés tratando con un narcisista. Estas personas tienen una notable habilidad para convertir cada conversación en un monólogo sobre sus logros, sin importar cuán irrelevantes puedan ser. Tratar con un narcisista puede ser más agotador que intentar enseñar a un gato a ladrar, pero no pierdas la esperanza. Existen estrategias que puedes aplicar. No se trata de cambiar al narcisista en sí, sino de cambiar la forma en que interactúas con él. Una táctica efectiva es lo que los psicólogos llaman validación selectiva. Es algo así como entrenar a un perro. Refuerzas los comportamientos positivos que muestra el narcisista e ignoras los negativos. Cuando el narcisista muestra un poco de empatía, lo cual a veces sucede, reconócelo. Sin embargo, cuando comience a exhibir sus clásicas escenas, no juegues con él. Recuerda que no estás obligado a ser un espectador cautivo de su espectáculo unipersonal. En Zen aprendemos que la verdadera felicidad proviene de aceptar quienes somos. No permitas que otros impongan sus expectativas y valores sobre ti. Sé consciente de tus pensamientos, emociones y acciones y encontrarás la paz interior que te permitirá manejar mejor la manipulación, la crítica y el narcisismo. Una autora de varios bestsellers en el ámbito de la psicología dijo una vez que el ego es un pulpo insaciable que se alimenta de tu vida. Un maestro Zen diría que el ego es como un espíritu hambriento en el samsara, siempre deseando más y al final nunca encontrando consuelo. No permitas que el narcisismo en tu vida sea ese pulpo o ese espíritu. Sin embargo, ten cuidado de no confundir la confianza saludable con el narcisismo. Como dicen los maestros Zen, la confianza es como un lago tranquilo que refleja la belleza del cielo, mientras que el narcisismo es como un océano tormentoso que destruye todo a su paso. La diferencia radica en la capacidad de empatía y la constante necesidad de admiración. Una persona segura de sí misma puede disfrutar sinceramente de los éxitos de los demás, como un monje en estado Zen que se alegra del despertar de sus compañeros. En cambio, el narcisista percibe esos éxitos como una amenaza a su propia grandeza. Tratar con un narcisista puede ser un desafío, pero también una oportunidad para fortalecer tu paciencia y compasión. Observar al narcisista puede enseñarnos mucho sobre la naturaleza de los deseos y las ilusiones. A través de esa observación podemos ver el reflejo de nuestras propias barreras internas y luchas, lo que nos permite sacar conclusiones y crecer personalmente. Número 8. El oportunista. Imagina encontrarte con alguien que siempre parece acechar, buscando cada oportunidad para obtener algo a expensas de los demás, sin importar las consecuencias. Ese es el oportunista, alguien que aprovecha hábilmente la generosidad o los recursos de otros, sin ofrecer nada casquenad a cambio, salvo su propia comodidad. Como dijo el maestro Zen, Tichin Nath-Han, la felicidad solo es posible cuando dejamos de esperar que venga desde el exterior y comenzamos a crearla desde dentro. Los oportunistas, en cambio, buscan la felicidad en el exterior, en los recursos de otras personas, sin darse cuenta de que la verdadera felicidad solo se puede encontrar dentro de uno mismo. Sin embargo, no confundas a un oportunista con alguien que realmente necesita ayuda. La diferencia radica en el patrón de comportamiento y la reciprocidad. Como relata una psicóloga de la Universidad de Harvard, los oportunistas son expertos en hacerte sentir culpable cuando no cumples con sus expectativas. En el budismo se dice que la culpa y la vergüenza deben ser comprendidas y transformadas en lugar de permitir que controlen nuestra vida. Detectar a un oportunista puede ser complicado, ya que a menudo ocultan sus verdaderas intenciones bajo el pretexto de colaboración y bienestar mutuo. Una señal clave para identificarlos es observar la falta de reciprocidad. Siempre reciben ayuda, pero rara vez devuelven el favor o colaboran en igualdad. Manejar a un oportunista requiere establecer límites claros y ser consciente de tus propios recursos y límites personales. Como dijo el maestro Zen Doggen, comprender los límites de tu poder es el comienzo de la verdadera fuerza. Es crucial establecer expectativas claras desde el principio. Define lo que estás dispuesto a ofrecer y lo que esperas a cambio. Promover la reciprocidad también es fundamental en este caso. Anima al oportunista a contribuir equitativamente a la relación, ya sea compartiendo responsabilidades o definiendo roles y expectativas de manera transparente. Desde el punto de vista psicológico, los oportunistas reflejan combinaciones de baja empatía y alto oportunismo. Como dijo el maestro budista Zen Chokyam Trungpa, la verdadera compasión es desinteresada y no espera nada a cambio. Al entender cómo identificar y manejar a los oportunistas puedes proteger tu integridad emocional y mantener relaciones más saludables y justas. Es cierto que dar y recibir son fundamentales en cualquier relación sana, pero cuando te das cuenta de que siempre das y no recibes nada y a cambio, es momento de reconsiderar la situación, invertir energía y esfuerzo en personas que subestiman tu contribución puede ser emocionalmente agotador. Es mejor dirigir esa energía hacia relaciones más justas y satisfactorias, donde tus acciones sean reconocidas y valoradas. Como decía el maestro Zen japonés Ikkyu, la vida es demasiado corta para perderla con personas que no saben ver tu luz. Al final de este vídeo, tengo una pregunta para ti. Me gustaría que dedicaras un breve momento a reflexionar sobre ella antes de responder. Aquí está. ¿Qué cambiaría en tu vida si pudieras detectar con facilidad los comportamientos presentados en este vídeo en las personas de tu entorno? Si sientes que es valioso, comparte tu respuesta en los comentarios debajo de este vídeo. Tal vez también inspires a otros a hacerlo. Si has llegado al final de nuestro viaje, escribe en el comentario esta frase. Vivo mi vida con plena conciencia. No olvides suscribirte activando las notificaciones para estar al tanto de nuevos vídeos. Y recuerda, todo lo que tenemos es ahora. Hasta la próxima la aventura, mis queridos amigos.